Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía y hoy vamos a hablar de un tema un poquito más técnico de lo habitual, pero que me lo han preguntado recientemente y me apetece compartir pues estas cositas con vosotros. Vamos a hablar de los perfiles de color. ¿Qué son los perfiles de color? Que tenemos en la cámara, que luego podemos aplicar al revelado y que nos pueden servir como un primer paso muy interesante para revelar nuestras fotografías. Pero vamos a ver un poquito en profundidad qué es esto de los perfiles de color. Para empezar deciros que los perfiles de color que podemos encontrar en cualquier cámara no tienen nada que ver con los espacios de color, que eso es otra cosa diferente, que lo asociamos al sRGB, al Adobe RGB, al porfoto y que en un vídeo que ya hice hace un tiempecillo pues podéis encontrar ahí una explicación un poco más al detalle de qué es esto de los espacios de color y en qué nos puede afectar a nuestra foto, sobre todo a la hora de la impresión. Pero vamos con los perfiles de color. Antes de nada deciros que cuando disparamos en formato RAW, en formato bruto, tenemos que decir que ese formato, ese archivo que obtenemos cada vez que pulsamos el obturador de nuestra cámara no tiene color. Es un archivo en bruto con toda la información que ha sido capaz de recoger el sensor de nuestra cámara de la escena que hemos fotografiado. Esto va a ser reflejado gracias a unos valores de exposición que nosotros mismos hemos podido colocar en la cámara, gracias a la información que ha recogido el fotómetro integrado dentro del cuerpo de la cámara, nunca mejor dicho, y que se va a reflejar en la información que muestra el exposímetro para saber si esa escena, si esa fotografía va a estar correctamente expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta. Cuando nosotros hacemos una fotografía, clic, cuando miramos la pantalla lo que vemos es un JPG chiquitito. Cada marca de cámara tiene unos perfiles, unos perfiles para cocinar estos JPG en los que se pueden incluso modificar con nosotros mismos a través de los menús y las opciones de cada cámara y que tienen unos ajustes de contraste, incluso de nitidez, de color, de saturación, predeterminados. El resultado es ese JPG pequeñito que vamos a ver en la pantalla para comprobar que la foto ha salido bien. También si disparamos solo en JPG o en JPG más RAW vamos a tener esos ajustes ya cocinados por nuestra cámara en ese JPG obtenido directamente en la cámara. Además hay cámaras que son alucinantes hoy en día porque podemos configurar hasta casi cualquier parámetro de esos JPG para adaptarlos a nuestro gusto, pero eso sí, al RAW no le afecta nada de esto. Y ahora me diréis, vale, pero es que yo el JPG no lo utilizo, yo solo disparo en RAW. Yo lo que hago es revelar y dedicarme a procesar esas fotografías, pues por ejemplo en Adobe Lightroom o también por supuesto en Captor One o en otros similares. Por cierto, quiero deciros que no solo vais a encontrar cursos online referentes a Adobe Lightroom, por ejemplo, organizado y revelado en mi página web en robertomasfoto.com. También está el calendario de talleres presenciales para entrenar lo bonito, que es la fotografía en cuanto a visión fotográfica, creatividad y fotografía urbana, que es un entrenamiento perfecto para luego cualquier tipo de estilo fotográfico. Lo vamos a pasar muy bien, tenéis todo el calendario de este verano y por supuesto os espero en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, en robertomasfoto.com lo vais a encontrar. Es interesante saber que en estos programas de revelado que os comentaba vamos a poder aplicar ese perfil de color nada más abrir el RAW, porque el RAW generalmente lo va a tener que interpretar ese software de revelado porque como digo, en sí el archivo RAW no es nada más que un gran conjunto de datos con toda la información del rango dinámico que ha sido capaz de recoger el sensor de nuestra cámara. Lo bonito de esto es que por ejemplo, vosotros si usáis Adobe Lightroom sabréis que al abrir una fotografía nos va a aplicar un perfil de color ya predeterminado por Adobe, en este caso el Adobe Color. Sin embargo, la información escrita en los metadatos del RAW que va a decir qué modelo de cámara, qué marca de cámara, va a integrar también los perfiles de cámara disponibles para ese modelo en concreto y que vais a poder seleccionar en los perfiles de cámara, en este caso del revelador, en el módulo revelar del Lightroom o también en los perfiles de cámara que tiene ese Capture One. De modo que todo esto lo que va a hacer es que cuando nosotros apliquemos el perfil correspondiente que ya teníamos en nuestra cámara, cuando miramos por el visor y tomamos la fotografía y lo comprobamos en la pantalla, va a ser muy parecida. Obviamente le faltará el contraste porque el RAW por definición es un archivo que no tiene contraste y se lo tendremos que aplicar nosotros mismos. Esto es interesante por lo que comento. Cada cámara se va a denominar esto de los perfiles de color de una manera diferente. Por ejemplo, Fujifilm llama simulaciones de película, pero también podéis ver cómo en Nikon se llama Picture Control. También en Canon se llama Picture Style o en Sony Creative Style, Pentax Custom Image, Olympus Picture Mode. Bueno, cada marca lo va a llamar de una manera diferente. Por eso cada uno de vosotros, según la marca que tengáis de cámara, pues lo vais a encontrar de una denominación u otra. Pero va a ser uno, pues bueno, algo muy interesante experimentar con ellos, sobre todo porque para algo que ya tienes la cámara, pues si tú puedes ver más o menos a tu gusto cómo va a quedar una fotografía, aunque solo sea el JPG, que no tenga nada que ver con lo que luego va a ser el RAW, pero al menos si es más cercano a lo que tú, digamos, que busca si quieres, porque ya digo que es muy configurable, que prácticamente puedes configurar en todas las cámaras hasta el mínimo detalle de ese JPG, pues vamos a ver cómo luego tú en el RAW te va a resultar más sencillo a la hora de revelar, vas a poner ese perfil de color y vas a empezar a trabajar desde ahí. Obviamente va a ser un apoyo a lo que luego va a ser el revelado y que luego ahí la creatividad manda y desde luego vosotros sois los fotógrafos quien decide cómo va a terminar ese RAW. La creatividad te gustará o no te gustará el resultado, pero nadie te podrá decir que algo es correcto o incorrecto. Así que ese es mi consejo, experimentad un poquito con ellos, jugad un poquito sabiendo que solamente se aplica al JPG, pero que os puede servir como apoyo para luego hacer un revelado más preciso en RAW y que si además os gusta ya el resultado de un JPG podéis utilizarlo. Hay muchísima gente que utiliza el JPG incluso para trabajos profesionales porque han afinado muy bien su cámara y el resultado, ese cocinado que hace la cámara y que permite obtener ya unos resultados prácticamente casi terminados y el RAW pues lo utilizan muchos fotógrafos como ese soporte, ese backup. También por si acaso pues hay que rescatar algo de sombra, rescatar algo de altas luces y por supuesto pues hacer alguna ampliación a mayor calidad que te permite el RAW pues sacar mucho más petróleo dentro de esa fotografía, de ese archivo. Espero que bueno, os haya ayudado un poquito y entretenido por supuesto y que aunque sea un poquito más técnico de lo que a mí me gusta hablar pues que esto no nos limita a la hora de fotografiar, que además nos ayude a jugar un poquito con la cámara, que nos motive a probar cosas nuevas y esto es sinónimo de hacer más fotos y quienes hacen más fotos acaban haciendo mejores imágenes. Así que os espero en mi perfil de Instagram en arroba robertomasf y también por supuesto en este canal de YouTube con muchos más vídeos hablando de fotografía. Chao, chao. Chao. Chao.